El Señor es mi Pastor A los arroyos donde la agüita es más clara Como una cuestión de honor Se preocupa de mi vida Me lleva por buena senda Me asisten las patitas Y yendo con Él no temo Las quebradas más arriscas El Señor es mi Pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Saber que Él marca mi rumbo Me sosiega y tranquiliza Él me brinda su confianza Hasta entre gente enemiga Me hace sentar en su mesa Y en su copa me comida Qué lindo es saber que tengo Su cariño y alegría Que siempre vendrán conmigo A lo largo de mi vida Y un día será mi casa La casa donde la vida El Señor es mi Pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridas hermanas Queridos hermanos En este domingo En que la Iglesia celebra a Jesús Buen Pastor Nos ponemos delante de Él Reconociéndonos humildemente Como pecadores Y nos confiamos A su misericordia Tú que eres Nuestro buen Pastor Resucitado Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que nos das La vida en abundancia Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que nos congregas En un solo rebaño Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca A la vida eterna Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que aman Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te damos Gracias Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que aman Señor 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 Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo Del Padre Gloria Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que aman Señor Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende A nuestra Suplica Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que aman Señor Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la Gloria De Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Condúcenos Hacia los Gozos Celestiales Para que tu Rebaño A pesar de su Debilidad Segue a la Gloria Que le alcanzó La fortaleza De Jesucristo Su Pastor Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés Pedro Poniéndose de pie Con los once Levantó la voz Y dijo Todo el pueblo De Israel Debe reconocer Que a ese Jesús Que ustedes Crucificaron Dios Lo ha hecho Señor Y Mesías Al oír Estas cosas Todos se Conmovieron Profundamente Y dijeron A Pedro Y a los Otros Apóstoles Hermanos ¿Qué debemos Hacer? Pedro Le respondió Conviértanse Y háganse Bautizar En el nombre De Jesucristo Para que Les sean Perdonados Los pecados Y así Recibirán El don Del Espíritu Santo Porque la Promesa Ha sido Hecha A ustedes Y a sus Hijos Y a todos Aquellos Que están Lejos A cuantos El Señor Nuestro Dios Quiera llamar Y con Otros Muchos Argumentos Les daba Testimonio Y los exhortaba Que se pusieran A salvo De esta Generación Perversa Los que Recibieron Su palabra Se hicieron Bautizar Y ese día Se unieron A ellos Alrededor De tres mil Palabra De Dios Te alabamos Señor El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar En verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Me guía por el recto sendero Por amor de su nombre Aunque cruce Aunque cruce Por oscuras quebradas No temeré ningún mal Porque tú Estás conmigo Tu vara Y tu bastón Me infunden confianza El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Tú preparas Tú preparas ante mí Una mesa Frente a mis enemigos Unjes con óleo Mi cabeza Y mi copa rebosa El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Tu bondad Tu bondad Y tu gracia Me acompañan A lo largo de mi vida Y habitaré En la casa del Señor Por muy largo tiempo El Señor Es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Lectura de la primera carta Del apóstol San Pedro Queridos hermanos Si a pesar de hacer el bien Ustedes soportan el sufrimiento Esto sí es una gracia Delante de Dios A esto han sido llamados Porque también Cristo Padeció por ustedes Y les dejó un ejemplo A fin de que sigan sus huellas Él no cometió pecado Y nadie pudo encontrar Una mentira en su boca Cuando era insultado No devolvía el insulto Y mientras padecía No profería amenazas Al contrario Confiaba su causa Al que juzga rectamente Él llevó sobre la cruz Nuestros pecados Cargándolos en su cuerpo A fin de que muertos Al pecado Vivamos para la justicia Gracias a sus llagas Ustedes fueron curados Porque antes Andaban como ovejas perdidas Pero ahora han vuelto al pastor Y guardián de ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Dice el Señor Aleluya 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 El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Hermano Les anuncio El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo Les aseguro Que el que no entra Por la puerta En el corral De las ovejas Sino trepando Por otro lado Es un ladrón Y un asaltante El que entra Por la puerta Es el pastor De las ovejas El guardián Le abre Y las ovejas Escuchan su voz Él llama A las suyas Por su nombre Y las hace salir Cuando ha sacado Todas las suyas Va delante De ellas Y las ovejas Lo siguen Porque conocen Su voz Nunca seguirán A un extraño Sino que Oirán de él Porque no Conocen Su voz Jesús Les hizo Esta comparación Pero ellos No comprendieron Lo que les quería Decir Entonces Jesús Prosiguió Les aseguro Que yo soy La puerta De las ovejas Todos aquellos Que han venido Antes de mí Son ladrones Y asaltantes Pero las ovejas No los han Escuchado Yo soy La puerta El que entra Por mí Se salvará Podrá Entrar Y salir Y encontrará Su alimento El ladrón No viene Sino para robar Matar Y destruir Pero yo he venido Para que las ovejas Tengan vida Y la tengan En abundancia Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridas hermanas Queridos hermanos Este cuarto Domingo de Pascua Es conocido Como El Domingo De Jesús Buen Pastor En este día La Iglesia Celebra Anualmente La Jornada Mundial De Oración Por las Vocaciones Nuestra vecina La diócesis De Tacuarembó Departamentos De Tacuarembó Y Rivera Tiene su fiesta Diosesana Este año Sin la posibilidad De realizar un encuentro Fraterno Al menos En forma presencial Aquí en Melo Hay también Una comunidad Que tiene su fiesta Patronal La capilla Jesús Buen Pastor A la entrada De la ciudad O Ruta 8 Una comunidad Que tampoco Puede hoy Reunirse Por eso No dejemos de orar Para que todas Nuestras comunidades Eclesiales Puedan volver A encontrarse Y también Para que pueda Remudarse La normalidad De toda Nuestra vida Asumiendo Nuevas formas De cuidado Y ayudando Solidariamente A quienes Ya están Pasando necesidades Y van a quedar Aún más Afectados Por las consecuencias De esta pandemia El buen Pastor Es una Imagen Que encontramos A lo largo De toda La Biblia Abraham El padre De los creyentes Era jefe De una familia De pastores En momentos En que guiaba Su rebaño Por el desierto Moisés Fue llamado Por Dios Para conducir A su pueblo A la libertad Un joven Pastor Llamado David Fue ungido Por el profeta Samuel Para ser Rey De Israel Pero Es Dios Es Dios Mismo Quien se manifiesta Como el verdadero Pastor De su pueblo Diciendo por boca Del profeta Ezequiel Yo mismo Apacentaré A mis ovejas Y las llevaré A reposar ¿Qué significa Tener a Dios Como pastor? Dejarse guiar Por él Hoy hemos Escuchado El salmo 22 Y fuimos Cantando Como antifona Su primer Versículo El Señor Es mi pastor Nada Me puede Faltar Cuando repetimos Estas palabras Manifestamos Nuestra total Confianza En Dios Quien a Dios Tiene Nada Le falta Rezaba Santa Teresa De Jesús A partir de ese Abandono Confiado En las manos De Dios Vamos comprendiendo El resto Del salmo Él Me hace Descansar En verdes Praderas Llevamos En varios lugares De Uruguay Un largo tiempo De sequía Que parece Estar terminando La pradera verde No solo Alegra La vista Sino que Proporciona Frescura Y sobre todo Alimento Al rebaño En la vida espiritual Hay también Tiempos de sequía De aridez Y tiempos de verdor Y fecundidad Para llegar allí Nos dejamos guiar Por el pastor Me conduce A las aguas Tranquilas Y repara Mis fuerzas Sigue diciendo El salmista Mi alma Tiene sed De Dios Mi alma Es una tierra Que tiene sed De ti Como busca La sierva Corrientes De agua Así Mi alma Te busca A ti Dios mío El anhelo De Dios El deseo De Dios Se repite En los salmos Con la imagen De la sed Y en Jesús Que se revelará Como el buen pastor Encontramos La respuesta El que beba El que beba Del agua Que yo le daré Nunca más Volverá A tener sed El agua Que yo le daré Se convertirá En él En manantial Que brotará Hasta la vida Eterna Y hasta aquí Llega la primera Estrofa Solo en Dios Descansa mi alma Dice otro salmo Pero Mientras no Entremos En el descanso Eterno En el descanso Definitivo Nuestra vida Sigue El movimiento Siempre Dejándonos Conducir Por Dios El buen pastor Va Delante De las ovejas Y ellas Lo siguen Él guía A las ovejas Por los buenos Caminos Que él Conoce bien Me guía Por el recto Sendero Por amor De su nombre El sendero Recto Se hace Con menos Cansancio Se ha hablado En algún momento De El cansancio De los vuelos La fatiga De los que han buscado Vivir su vida Rectamente Pero Es realmente Más fácil Más descansado El camino De los malvados Los salmos Nos dicen Que el camino De los hombres Sin piedad Se pierde Que el impío Se obstina En el mal camino Por eso Frecuentemente Aparece Esta petición Muéstramese Señor Tus caminos Enseñame Tus sendas Finalmente Jesús Buen Pastor Nos revela Yo soy El camino La verdad Y la vida Estamos llamados A seguir A Jesús Nuestra fe Nuestra fe No consiste En saber O creer Cosas Acerca De él Sino En creerle A él Creer en él Confiar En él Dejándonos Dejándonos Conducir Por Jesús Miramos En profundidad Su estilo De vida Para orientar Nuestra propia Existencia En profundidad Es decir Viendo Que era Lo que movía El corazón De Jesús Su comunión Con la voluntad Del Padre Su amor Por la humanidad Su decisión De ser La puerta Por la que Se entra Al Padre Jesús Es la puerta De la misericordia Como acertadamente Lo llamó El escritor Tomás De Matos Aunque en esta jornada Rezamos especialmente Por quienes Se sienten Llamados A una especial Consagración A Dios Como laicos O laicas Consagrados Como religiosas O religiosos Como sacerdotes Recordemos Que nuestra vida Cristiana La vida De todo cristiano Es vocación Llamado A cada uno De nosotros Se dirige Jesús Cuando dice El pastor Llama A sus ovejas Por su nombre Jesús Nos llama Cada día Por nuestro nombre Invitándonos Nuevamente A seguirlo Me guía Por el recto Sendero Por amor De su nombre Hermana Y hermanos Termino Con las palabras Finales Del mensaje Del Papa Francisco Para la jornada De hoy Que cada uno Pueda descubrir Con gratitud La llamada De Dios En su vida Encontrar La valentía De decirle Si Vencer La fatiga Con la fe En Cristo Y finalmente Ofrecer La propia vida Como un cántico De alabanza A Dios A los hermanos Y al mundo entero Que la Virgen María Nos acompañe E interceda Por nosotros Así sea Unámonos ahora Hermanos y hermanas En la profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y ahora Con toda confianza Levantemos Nuestro corazón Al Padre Presentándole Nuestras súplicas A cada intención Respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Iglesia Para que Cristo Sea siempre modelo Y guía Para el pueblo De Dios Oremos Escúchanos Señor Por los líderes De las naciones Para que promuevan Siempre la libertad Y la dignidad De todas las personas Oremos Escúchanos Señor Por los enfermos Y los que sufren Especialmente A consecuencia De la actual pandemia Para que confíen En el Señor Que consuela Y da fortaleza Oremos Escúchanos Señor Por los Y las jóvenes A quienes el Señor Llama al sacerdocio O a la vida consagrada Para que vivan Con valor Y libertad Su discernimiento Oremos Escúchanos Señor Por todos los que De una forma U otra Estamos participando En esta celebración Para que nos sintamos Unidos en comunión Con toda la Iglesia Cuerpo místico De Cristo Oremos Escúchanos Señor Padre de amor Y misericordia Escucha las oraciones De tu pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga Adorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierten Ahora en Pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios Nos hace Eucaristía En el amor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la Iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa Iglesia Señor Dios Por estos Misterios Pascuales Concédenos Ser constantes En la acción De gracias Para que la Continua eficacia De tu obra Redentora Sea fuente De inagotable Alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido Involado Porque con la destrucción Del pecado Son renovadas Todas las cosas Y queda Restaurada En Cristo La plenitud De nuestra vida Por eso Con esta Defusión Del gozo Pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y senos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Nuestra patrona La Virgen Del Pilar Y San Rafael Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra Al Papa Francisco A mi indigno servidor A mi indigno servidor tuyo Al orden episcopal A los permíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Dipuntos Pramos por todos Los que han fallecido A causa De esta pandemia Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Se nos da alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero De Dios Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo De nosotros Danos Danos La paz Danos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Amén 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 Señor Señor mío Jesucristo Dios Y hombre Verdadero Sé que estás Realmente presente En el santo Sacramento De la Eucaristía Te amo Sobre todas Las cosas Y experimento Tu presencia En mi vida Ahora No me es posible Recibirte En cuerpo Y sangre Pero alimentado Por el pan De la palabra Creo firmemente Que estás En mi corazón Por eso Te abrazo Y me uno Por entero A ti Permanece en mí Y ayúdame Para que nunca Me separe De ti Amén Oremos Te pedimos Te pedimos Pastor bueno Que cuides Con solicitud A tu rebaño Y conduzcas Hacia las praderas Eternas A las ovejas Que redimiste Con la preciosa Sangre De tu Hijo Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Permanezcamos En la paz Del Señor Demos Gracias A Dios Yo soy El buen Pastor Y por amor Mi vida Adiós Yo quiero Un solo Rebaño Yo soy Para todos Salvador Yo soy El camino Firme Yo soy La vida La verdad Por mí Llegarán Al Padre Y al Santo Espíritu Tendrán Yo soy Soy la vid verdadera Mi Padre Dios El viñador Produzcan fruto abundante Permaneciendo En mi amor En mi amor En mi amor Yo soy El camino Firme Yo soy La vida La verdad La verdad Por mí Llegarán Al Padre Y al Santo Espíritu Tendrán Yo soy Señor Y Maestro Y un mandamiento Nuevo Y un mandamiento Que se amen Unos A otros Como los He Amado Yo Yo soy El camino Firme Yo soy La vida La verdad Por mí Llegarán Al Padre Y al Santo Espíritu Tendrán Yo soy Y el camino Firme Yo soy La vida La verdad Por mí Llegarán Al Padre Y al Santo Espíritu Tendrán 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 Gracias.